Estas imágenes corresponden al trabajo que realiza Oaxnu, la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas, que trabajan activamente en 10 ciudades en dos países. Uno de los proyectos inmediatos a ejecutarse es el modelo de Naciones Unidas Junior, el 24 y 25 de junio próximos en la sede de la Facultad de Medicina de Sargento Cabral 2001. Consiste en una representación a modo de simulacro de los diferentes órganos de las Naciones Unidas. En este proyecto, los participantes asumen el rol de diplomáticos de representar un país asignado y debaten temas de la agenda internacional, elevando propuestas de solución al respecto. Les deseamos éxitos y agradecemos la invitación.